¡Ey! ¡Una más, Luis Víctor! 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 ¡Una más, Luis Víctor! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Una más, Luis Víctor! ¡Una más, Luis Víctor! ¡Ey! ¡Una más, Luis Víctor! ¡Ey! ¡Una más, Luis Víctor! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Una más, Luis Víctor! 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 y es el Nafai Pema en fe inicia y los ingresos de sal a las que se aconseja ¿Cómo? Sí, no hay nada, cuando la drama de la gente por Karno Arpate se ha', me llores los del nadas ¡Me llores di nadas! ¡No te llores les llores! ¡Oh, lo más oscuro! No me llores y te llores de llores ayer ya se cumplen ya 3,4 ginyak se ganó de 3,5 ginyak en 3,5 ginyak ygir y no hay temblor que se un monta para la tinta y hay y ya lo di tampil kia wadewi que engan doni tempoh bariki perang né je loro Singro mati Sobo indra jet karro benggal benggal ingnan kok utawa eh preman ngalang kok sopo y yo ya 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 la cosa que yo ya 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 wah, wistak rasa ini tenang bener penghentikan ini yang baru pini sepuk apa ya? iya hati-hati mas kangko, samaan kan duit gawe godanya meti oke ku tenang truk aku duit gawe tanggal 14 lima las aku mbaliknya jopi pirang-pirang tanggal kuwi woh, nggak ada eh iya, iya ga ini seorang rapopo, seorang rejegi yang ada yang ngatur iya, sukar nih nggak ada ini juga di joli, sore mau untuk telepon ku ngancu ah, alhamdulillah ngancu yodil tanggal 4 likur september wodil-dil ya ya lah, kayak mau lo gang apa? aku kita di makelar dalang kok bisa? ya mau kelek, aku ngomaknya di dayokong ngawi teko dodok-dodok ngomadok-dok beneran monggoan anu dalami pun mas, anu dojo kangkong ya aku masih 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 matur yang ada apa pak? 27 Desember kita lunggar yang ada bukan bukan buka tanggal ini wah kita lunggar pak lakak bujuku komburi ngandani ngiling, kuingin Mekah pas umroh itu maksudnya tak tolak nggak pun pak Allah ibadah umroh ya aku masih 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 aku memang guliknya dalang ya sakit kira-kira yang seimbang kalian jenengkan anu aku guliknya kiputut wijo narko ini aku paham ini aku mau oh iya pintar negara mas kangkong nggak pun maksudnya duit selangkung oh iya nggak selangkung puluh mas putut takbel mas tanggal petuliku disambil perai perai kamu tak kayak utak-utakku gelem enak duit orang puluh jalan jalan mong bondo abab untuk limang yutol ya iya leleng aku ya iya ya iya iya jenika rezeki kayak menunggu juga nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kalo kan kira-kira ayang 오 pihak ma nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge- equilirer ¡Gracias! 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 Selamat pagi! Selamat berjumpa lagi di season yang kedua Goro-goro-rogoh-rogoh-rogoh rosoh Ini mi mal maladies los vaker muchísimas bien alhamdulill FLOROS 10 mutantes That's that's it iples ahora la tiempo la justicia todas las heradas Sí, ahora yo soy de San Kumbokarno, en las Tlupas Pampas, 5 Tlupas ¿Puedo decir esto se puede ser tu parte de la Tlupas Pampas? Sí, parte de la Tlupas de la Tlupas Pampas, 5 Tlupas Entonces, creo que solo hay un adat de Jawa, que sea que hasta Jawa les decirles que soy java se la gente entender es como java les decirles que soy java no sé aksaro java les decirles que soy java no nunca en podes testo que soy java así es que soy java, soy java, soy java porque soy java todos los que se escuchan donde han de hecho de repente ¿Cómo se escuchan? El hijo de Bacardo. Guadullo a 엄청 tener en住. No, he dedicado a nuestro propio país. Si tenían Insise o de la muestología, para que no se pueda ombresa. Nunca hablan de dosas. El niño se puede ayudar. No, no, no... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Este día es lo que sea, ¿qué se llama? ¿Lo��улologa? ¿Dale es de �uestros? Seускаo desde ALL, se ejecuta Aqui se ejecuta desde África la humbra es tan recurrir Los giramos En Sagrada Humbra earned Esto solo es su career Son su costas, son el historico, y el sucio, el sucio y nuestro pueblo, sucio, y todos nuestros amigos, porque el sucio es un camino, y sus hermanos y sucio. Lo que la significancia es que nos hemos hecho, mas. Oh, esto significa una gambará. En realidad, ¿cómo es lo que tengo? Es como era enseñanza, ¿no? Quebrito. ¿Clarito? 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 Una es como batizante. ¿Langit? ¿Eso es bacheco ¿Betrón? ¿B ακuién? que no antes son bibas ¿p Antonietras? se supone que si no en、 yo gino ¿como de nombre fanáticos aquí chicos. los mismos los mismos, los los mismos los mismos dico si, si, si ya no necesitas ¿Qué te bien? si, chicas desde que, no se tiene la casa esto es una muFORE de la casa lo que pasa es que hay 2 años ese hecho es que hay un tiempo hay un tiempo hay un tiempo y hay un tiempo y con tiempo cuando es largo y hay un tiempo más tiempo y menos tiempo porque no tiempo tiempo en la casa Y lo, 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 lo. Marcone irembuc mati. Mati saya, lo mati kalau mati somebody itu hablehentí. ¿Qué mati somebody? Mati somebody sino si lo mete. Mati somebody sino si lo mete. ¿Lanak mati somebody? Nadang se lo mati no sino si lo mete. Aku raso mati. ¿Lanapoc? ¿Para qué maten yo? maten como rebutan maten es necesario si se va a maten se ha maten 6 ya panten se ha maten 2 ya panten no mas ¿Para qué maten? ¿Para qué maten? yudah todos los amigos ¿Para qué maten? 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 Yaании para qué maten Eso es vocal Kara ¿Puedo decirte lo que yo? ¿Dasar sumbernya de dónde? Yo Parkano y la revolución, no para que день, que el mundo yo dimos husbandry, pues hable en el cuerpo, y para que yo inhabitantsiez casa, Se şekillaba la idea de空, llámame de полини y a raужas, ya se ME18, yotan la revolución, Dicen que broto Seno, broto es el lato, Seno es como tembong gajah ¿Pakean jawaban orang tempo? ¡Eso es que pakem loh mas! Pakem lo mas Mahabarata dan Ramayana ¡Eso es que están en la tira-tira! ¿Cómo lo digo esto? Lo de asesor es que ¿Si lo digo lo que es muy raro ya? Mahabarata, Ramayana, no hay cerita de la Cilidia, broto Seno no hay Pero si no la dice, ¿no? Si lo digo, ¿no lo digo? ¿Has visto? clase collector Se nada el harino de Verde ¿Has visto en la panama? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto en la copia? ¿Has visto en la copia? ¿What? ¿Has visto? ¿Es de tarde? ¿Esta no? ¿Verdad? No lo es, ¿y... ¿Y tú cocí en el MUYAMSUI? ¿Cómo te voy a ir a ir a la escuela? Ya, a la escuela ¿ Micro, no? no me diera el juicio de abuelo de abuelo sonidos ¿Buenos dosen? sonidos sonidos si los dosen, ¿uanezense escurru? si los dosen, ¿sanezense escurri? no, si no para usted mi pregunta ni cuando me dicen que no? si no, no? el juicio de abuelo dosen dosen ¿Para qué se puso de dosen? ¿Se puso de dosen? ¿Cierto? ¡Danglan murah goblok! ¡Aquí me gustaría que me responda, me cuatrán Banyolanda, ¿no? porque, no puedo Es que se lo recorri en todo el mundo En el mundo se nos enseñe la gente a gente sepul y sepul y sepul Hasta que sepul y sepul y sepul Ya, ¿no mas? Entonces, el pueblo se construyó Entonces, esto es importante Si se mueran de nuevo Alhamdulillah alhamdulillah Dati panene gabah yus, telurururgane Alhamdulillah ¿No lo mas? Aku yandungo kalau de wang tani itu Dati, wang tani mulia, te lo larang, aku ya melu seneng Kalau de wang jawa ini, dulur papat lima pancer, perlu dikawar, dibancai Watonnya apa, bancaannya apa, Ini ada perimbunan jawa ini ada Bane kalau aku kelahir aku kemis paeng Kemis paeng, kemis kewi walu, paeng ngisonga ketemu di tulas Banca abu bubur patang abang, kemis kewalu, paeng ngisonga ketemu di tulas Banca ini bubur abang patang piring dibancai malam matanya Ingkungnya rasa gede-gede, yang penting ditabuk mau dikawar Kawar itu harus walau pulau hewu, Kak Iya, karena kulup-kulupan, mas Bujumu tau ini apa? Desember Eh, tapi dino, dino pasaran Anu, kelahiran ya? Ya, bujuku seneng keliwon Seneng keliwon, seneng kewipapat, keliwon walu ketemu Rolas Wah, bujumu itu jarang ya Kok jarang? Rolas, kok Rolas itu jarang? Iya, orang dek ini bantel, pak, mau roto aku gitu Eh, kok Rolas jarang ya, pak? Gitu Rolas ini jarang, kayu ini ringin, kena kanggu papan pangyupan Orang dek ini, betah tirakat, betah rekosa Oh, orang kita ini nomor togel? Rolas? Iya Rolas jarang, limolas, tikus Lalu, kalau dikawar togel dia lagi Terus 0-2 bekecot, selikur begengek Apal gitu, irang lah Apal kan, camu Iya, gongku lah, ini gongku lah gitu kayak digegir dari situasi Apa mas? Wah lah, sampein fenomennya gak ada Facebook lagi Wah, kamu rata mau buka Facebook kok W apa? Gitu, wap Viral mas? Viral kok, gue mas kageng kok Apa? Wingiku, tonggokku, jam pintu sore ku ngurungi jago Lah kok sesu isu, itu dibuka, kemanahir Wah, lagi fenomena tenang, ini no es viral en youtube ¿Ceritana ya? Yo tengo que ver el nombre no sé si me lo mando a su nombre y me lo mando a su nombre y lo mando a su nombre a su nombre entonces me mando a su nombre eso lo mando a su nombre yo me mando a su nombre me mando a su nombre yo le diría que es lo asli no le puedo es lo asli como como como, para la cermata ya lo que parece que venden, puede ser así ya, ya la que yo le pedir la copia de Panitia de vaca a lo que sea falsa ¿a qué? si, que la cagación es como diseñado a lo que sea falsa si, no qaqa aquí el copia tal de las manos, mas si, ¿qué copia de vaca? que dice que tiene capacidad falsa cujo de cocina, cujo de cocina si, ¿o qué piensas de vaca? Ases picadas... Azes picadas... Que es así que la gente... Era la gente de la gente... Tiene que poner la gente... Quieres una gente... La gente dryese... Oye que hace que la gente... Oye... Como la gente ya seque el tromontino... Tiene que poner la gente... Era una gente... Tu es así que la gente... Lo... Lo como cuando le poner la gente de la gente... Que una gente del tromontino... Cienes que el Uyanko, mas kanalho... ¡Vale! De la estrelladas de la gente, que no es así... No. Pero si usa ¿ci state? Es como se si asli. Asli ¿as? ¿Claro de acuerdo de cadujas? Que si se llorona, ¿no? No hay nada, como si se mueralla y se va, como si se mueran, como se mueran, como se mueran, como se mueran, como se mueran. Es que no se mueran, que se mueran, como se mueran, se mueran y se mueran. Oco de nuevo, como sí, ¿sustó? y mire, me muñozco, précie para judul, sellairá cuando hay una madre, se llama la madre rezo está abierto no, no yo, ¿por qué? así que pitulas si mire raras que llorás, mita Parks, es una forma es una situación de Seri Kitri en el sitio de Seri Kitri para qué es seri Kitri para son, como es seri Kitri si era seri pero yo a los pas rico si derriona, cuando el timón de grondas dePaar que teje de Bachar o sabes lo más oscuro pero bueno esto pues es jacilada, es que decir que se lo que resulta se enviara jabón quien East Bar ¿a qué me dice? ya se trató pero primero lo di 2 con un alamed control rezeki más tan lancar control control sí, está enрушible ¡ib пон pitu! porque fue Pasundén bajaba en la запienza cuando teníamos el vino además de que nos ayamos muchas que tienen образом como? dono en la cara repitinación T زulado cuando sentiste me retiraron lo Ibas la otra arriba a éste si hay una caca ... meains si hay una la otra lehigh el hombre la el domindade porque si muñeja si muñeja de redaa, tiene que hablar de casa si no, vendí reda, reda, la reda si muñeja de casa si muñeja de casa si muñeja de redaa si muñeja de casa eso es lleng eso es el Tai casi no hay riepillada si muñeja de casa si muñeja de casa Pero no hay que nos llamar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Obermmm? Cuando, cuando buscan, sur el opa, hasta el limón de pancer ¿Casió al opa, hasta el resto de las cuellas, más Kanko ? Si, 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 ¿le espuma cuando buscamos en el nuevo Bíblicana específicamente en la luz de la luz de la luz, lasáticas que se evasionalmente realmente llenar. ¿So que lo llamas? Ya, podemos ver en un la luz de la luz ya es así. ¿Timur se middle y barat? Timur, por las. ¿Lor? ¿Lor? La, otras. ¿Lor de la luz? ¿Lor de la luz que se metiera, oí, que se metiera. Oh, ya, ya. Lo desplazablezco, la luz y toda luz que se entre a la luz, se sugeren sementara y de la ciudadanía utama utama la rakyat así también, se muñece si te va a cargar a pendamping de los rakyat de los de ahí, de los brasileños se debe pegar de los de ahí entonces, si los de los rakyat de ahí en los de ahí se va a ganar de los de pusat es muy fácil se va a la gran que está bien existe un organización Simplemente Bank DPR erstas la recurren habeas que saber porque hay un organización Viene la que corra utara intraciones es importante La idea es episode 5 Esta utara en contribute es son que Tampurra Se trata en la clให es sino deiels unauru deacao es es ¡Chau! ¡Ah, canacabss beames Project! ¡Salo! ¡Jum Re��! ¡Jum Re��! ¡Zum Re degli Manchanzi! yo, 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 yo y ahí se de acuerdo hace un íboh por Empire y ahora que me el de puta y ahora que las que la gente entonces la gente yo les sé qué lo es lo que me llamo lo que te llamo y ya les llamo si llamo ¿más makes buttar hayu? y me llamo como temas es porque tú cinco sucedes los segu ballisticos tu fundas con fue porque es fantástico Again realmente se preocupe detido ные y enseñ зам protesta como la gente cuando lo he hecho ojo esto nos lo he chanjó había chanjó si se acercadeó Lo único es técnico lo mismo, lo único que se me da les la gran parte es que se me hacía o..factor genética genética, dibukti con sorpresa yo lo tengo abuñe yo también me hacía lo que me 나�a debajo y me hacía abuñe como uninyo vos lo hacía y lo toma cuidado se dice que no se llama ni nada no se dice nada lo juro que si no se dice sentirse mas le pregunto ¿que caso me piensan un padre, que no se puede ver? muy bien, es un código de juicio yusuf ¿lo le voy a enseñar? no, no si el código de Yusuf, ¿qué le d fellowship? si el código de juicio, ¿qué le dices? ¿Qué le díaz a? es un código de juicio lo que surat mariam lo que cita-cita que piñe duana cepet lo que kaji ya mas lo que surat tanah lo que surat tanah lo que suécter botol no me angkat lo que bingung la apa lo que jenis que kaji delko mah adol bengkok karomah loo lo que piñe lo que ya mas kanko ima ya bener la tangga ku no kaji tower lo que? la tangga ku no kaji tower lo que jenis que kaji tower lo que sampean ini ya kaji wayang kaji wayang? la tangga ku no kaji la tangga ku no kaji bidone yuudu ngane ibu pak sedoyang baten kok pamer gheh wong ibadah ini nanti pamernya baten pantas baten pantas alhamdulillah kalau turun dari dunia ke toprak insya Allah 2019 kalau mau sakit direk ngilem subakan Allah alhamdulillah tindak mekah matina ya mas di Semarang mas aku kaji ya ngomong kaji sobo lah kok nguloh di Semarang gak? kok ngomong anak jiarah mekah medinah itu ya tetep mungah kaji mas alhamdulillah gheh mas dan mudah mudahan wang sul kulomangnya kalau sakit dijului kaji sokeh mas karepe sokeh dia mas sokeh ini kemaksudin apa? kaji sokongane wongakeh mungah ditangkap mungah dan di Semarang Lumpur kaji kodok kalau dahlang mau lo mungah kaji malah alhamdulillah barukah nah ini si corong gawe anak si balik ronunnya si ini mau uber terus lah apa? nak kepingin dina ayu surat mariam terus amalannya biya amalannya kalau dina ayu surat mariam anak dina ayu surat mariam anak dina ayu surat mariam anak dina ayu surat mariam malam jumaat ya anak dina ayu surat mariam anak pas dina minggu sebabnya? tutup ini wang wedok apa sekolah ini? ngomong itu ada maknanya kabeh kok nak malam jumaan sampai bayi lahir insya Allah bucai terdas nak malam jumat? insya Allah alih ibadah anak minggu goblok wang tutup carah aku sesok mulih mas itu kan malam jumat kok tak kok terus sampai gawean tapi tak praktek nih malam jumat terus bicaranya malam jumat ya kemis esok mas kangko ngeleng-ngeleng ini tutur loh mas siap kemis esok lanang karo wedok poso disik poso mesti Allah itu seneng wang sing prihatin melek bengini termasuk gulungan wang prihatin poso disik lanang wedok maghrib buka bar buka sholat maghrib sholat isa wah iya bar sholat isa seng lanang metu sedih lo nenggone ngarep kelinci lah apa mas? tuku kuku bimal loro udah bebet papat lu hubungannya apa karo kepingin anak sholat gimana lo? hari nenggok peloro bagi apa ibu gogawean nenggok jamu ini kelengrenu no gogwee oh iya gua tak praktek nih komah ya jamu wang loro siap jamu merasuk ya iya bar jamu ini lah pokok ngremati susuku ini ini lah iya Kak Andres aku membayangkan mas iya bar jamu iya awak masih kemeringet suasana rumah sudah larut malam apa ini tidak ada kewajiban langsung wundu disik hati-hati wah wudu sih itu tujuannya harusnya sumpah anak bayi lain raih ini bincum larut kayak pasurya ini kanjeng nabi itu orang ngawur ini kan di desa semangat semangat iya bar wudu nah ini persiapan yang terpenting mas kanko iya bar wudu kedua belah pihak sudah loh ini apa? ini tak apa yang jaluk nabi ya? ya pokok kuku bimal rondok bebek papat mulu bar wudu iya kedua belah pihak sudah mempersiapkan diri diri api nindakno kewajiban eh ojo lali wacakno fatekah peng telung ewu nematus insya Allah dikabul lo karugus di Allah aduh iki bar jamu eh kadung merasok lagi oleh pengeseket keturun sampai esok orasidonya lakweku ratako amalane taparin ngamalan mas nah beriwun beriwun lakweku sewa itu yang masih kelantur yang masih jadi yang masih mingnanya gak nganggu amalan ya segera di amankan dititipkan ke pesantren pesantren lagi yang ingin api gawian tak duduk amalan iya mas bacaan ini ngerti bismillahirrohmanirrohim assalamualaika ya babarrohmah diwacoping sewa wajabakan modar sewa ya suwe insyaallah nak dirindani akan tumbuh biji-biji yang baik koyok generasi ini mongsa jambian gitu lagi kakbe amin amin ya rohban alami bismillah bismillah